Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. Estudio JB presenta a su revista exclusiva, en conjunto, Los Rojos del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!